¿Qué tal amigos? Yo soy Alejandro Maciel, director de Los Ángeles Times en Español y tengo el gusto de estar con Jesús Lemus. Él es autor de El Licenciado, además autor de muchos otros libros, periodista reconocido en México y además colaborador de Los Ángeles Times en Español. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Alejandro, muchas gracias. Buenas tardes. Siempre con el gusto de saludarte y de poder platicar sobre estos temas escabrosos que sé tanto te apasionan a ti y tanto le gustan a nuestros lectores de Los Ángeles Times. Entonces, estoy a tu orden siempre, mi querido Alejandro. Bueno, o sea, es todo un acontecimiento. He estado viendo las redes sociales, he estado viendo diferentes entrevistas que te han hecho en diferentes partes y veo que es todo un acontecimiento el lanzamiento de El Licenciado. ¿Por qué tanto revuelo? Platícame un poco. Sí, fíjate Alejandro, creo que de todos los libros que he escrito, que este es el noveno libro que escribo, creo que este es el que más revuelo ha tenido por... Yo lo atribuyo por dos razones. Primero, el momento coyuntural de la información de la situación política que se vive en México. Y segundo, porque estamos hablando de una figura procesada penalmente que es Genaro García Luna, procesado en Estados Unidos a la espera del juicio, del veredicto del juicio. Pero es el más alto funcionario con rango de secretario de Estado que está señalado directamente de haber permitido la corrupción del narcotráfico en las esferas de gobierno. Entonces, pienso que son esos dos factores. Primero, el momento político que te digo, donde se ha polarizado en México la situación política al extremo entre conservadores y proizquierda, y entre clase dominante empresarial y entre clase trabajadora, está prácticamente dividida ahorita la sociedad. Y donde estamos viendo que esa clase dominante empresarial fue la que cobijó de alguna forma a los sectores políticos del PRI y del PAN y que hoy son rechazados. Y por el otro lado, insisto, es la situación de ver a un alto funcionario que estuvo muy ligado a grupos de poder fáctico en México, empresariales, políticos, eclesiásticos incluso, y que hoy está siendo señalado precisamente de haber permitido la colusión, la presencia del narcotráfico dentro de las esferas del poder. Lo que ya finalmente viene a desmitificar esa posibilidad. Porque déjame decirte que hasta hoy habíamos visto únicamente en México a lo máximo eran gobernadores que estaban coludidos con el narcotráfico. Tenemos varios casos en el país, incluso algunos procesados allá en Estados Unidos. Pero nunca habíamos llegado a tener una figura política de el secretario de Estado que fuera señalado. Lo que sigue aquí es que siga procesado o se procese o se juicie a un expresidente de la República. Es por eso la importancia, es por eso creo yo que las redes sociales se han volcado mucho sobre este tema. Y le han dado una gran recepción a este libro, El Licenciado, que bueno, estoy publicando ahora bajo el sello de la editorial HarperCollins México. Bueno, para los que no conocen mucho de la trayectoria de García Luna, platícame quién es García Luna y qué es lo que encuentras tú en este libro. ¿De qué tamaño es esta colusión entre crimen organizado y un funcionario de alta esfera en México? Claro, Genaro García Luna es uno de los funcionarios, bueno, es el funcionario más importante que hemos tenido en los últimos 30 años, que ha tenido una trayectoria de 27 años dentro de lo que es la inteligencia y la contrainteligencia estatal para el combate al narcotráfico y al terrorismo. Genaro García Luna y sus actividades en el sector público, en la investigación, como agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, algo así como la CIA de Estados Unidos, pero acá en México el CISEN es el aparato que controla la seguridad nacional y él comenzó su trayectoria en enero de 1989. Entonces, él fue funcionario de seguridad y de inteligencia en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, posteriormente transitó en el gobierno de Cedillo, fue coordinador general de lo que sería el aparato de inteligencia del gobierno mexicano. Posteriormente, cuando llega Vicente Fox, él se hace cargo de la Policía Federal Preventiva y después se hace cargo de la Agencia Federal de Investigación. Ya con Felipe Calderón es cuando llega a ser el secretario de Seguridad Pública. Entonces, estamos hablando de una trayectoria de un funcionario público de 27 años incrustado en las estructuras de la inteligencia y la contrainteligencia del Estado. Y eso es lo que le permite, y es lo que encuentro, y es lo que expongo, y es lo que exhibo en el libro del licenciado, es lo que le permite esa colusión, ese teje y maneje de intereses particulares con miembros del crimen organizado. Y prácticamente utiliza ese poder, utiliza esa fuerza que tiene esa presencia en el Estado y ese control del espionaje y del contraespionaje prácticamente lo utiliza y lo pone al servicio del cártel de Sinaloa y del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Por eso es la importancia de este trabajo. En ese trabajo, logro ubicar algunos momentos precisos en los que él decide, por modo propio, él decide transitar de la institucionalidad, del servidor público honrado y honesto que debería de ser, a transitar y convertirse en socio del crimen organizado, del narcotráfico, de personajes como Chapo Guzmán, como Arturo Beltrán Leiva o como Ismael Zambada García. Entonces, eso es lo que encuentro en este texto y eso es lo que voy desentrañando poco a poco. Quiero resaltar, mi querido Alejandro, que aquí en México se ha dicho únicamente la colusión de Genaro García Luna durante el sexenio de Felipe Calderón. Los últimos seis, entre el 2006 y el 2012. Pues en realidad en este libro se expone que la corrupción viene desde mucho tiempo atrás y que hablamos de una trayectoria de más de 20 años de relación con el narcotráfico, no nada más esos seis años que señala, ese periodo de seis años que señala el gobierno norteamericano. Estoy aquí planteando y aportando algunos elementos de prueba sobre cómo es esa relación de 20 años con el narcotráfico. Es algo así como tener un infiltrado de alto nivel en el gobierno que te permite crecer y expandir. Porque de hecho estamos hablando que precisamente en los últimos 20, 25 años es que ha habido una enorme expansión de los diferentes carteles de las drogas y del crimen organizado, ¿no? Exacto. O sea, esa es la única forma que podemos entender por qué se dio este crecimiento de los cárteles de las drogas. A lo mejor si Genaro García Luna nunca se hubiera coludido con el narcotráfico, seguramente nunca se hubiera dado este crecimiento exponencial que tenemos hoy del crimen organizado. A lo mejor habría, sí, los grupos de los cárteles de las drogas trabajando a lo mejor subrepeticiamente, subterráneamente y no tan abiertamente como lo llegaron a hacer en el periodo de Felipe Calderón y todavía se siguieron aún en el periodo de Enrique Peña Nieto. Entonces, creo que sí. Por eso es el factor importante, el factor García Luna. Si García Luna no se hubiera coludido, se hubiera contenido perfectamente bien el combate al narcotráfico, incluso la política exterior del gobierno de Estados Unidos de combate a los cárteles de las drogas, hubiera sido más eficiente si no hubiera sido por el dique que representó en algún momento Genaro García Luna, porque hay que recordar que Genaro García Luna fue un aliado muy cercano tanto del FBI, de la CIA y de la DEA y trabajó y coordinó muchas operaciones, pero él mismo estaba trabajando para los dos bandos. Entonces, a lo que digo es que si García Luna hubiera sido el funcionario honesto que fue o no se le hubiera dejado crecer tanto, el narcotráfico ahorita estaría en México no tan desbordado, ni tendríamos esta cantidad de muertes ni esta ola de violencia que, bueno, sobre explicar. Sí, pero ¿cómo pasas desapercibido durante 20 años sin que nadie se dé cuenta de tu doble cara? O sea, me imagino que detrás de él, arriba de él, enfrente de él, hay otros muchos funcionarios involucrados, ¿no? Efectivamente, Maciel, el asunto es cómo pasa desapercibido García Luna. Primero, porque fue un excelente espía y como espía tenía que saberse cuidar y sabía cubrirse muy bien las espaldas y sabía mantener las apariencias. Y en segundo lugar, le sumas a que era un excelente policía, un excelente espía, entonces logra también engañar a muchos funcionarios. Pero a esto le sumamos que tuvo que tener la tapadera, decimos en México, la cubierta o... Exacto, o sea, tuvo que haber tenido el apoyo de alguien más arriba en el gobierno. Y ahí está expuesta esta tesis en este libro, donde se evidencia, por supuesto, la participación por omisión, al menos, del gobierno de Vicente Fox, del gobierno de Felipe Calderón, que ellos sabían perfectamente lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad Pública de Calderón y el director de la AFI, de Fox, y que nunca hicieron nada, ni siquiera por frenarlo, ya no digamos por detenerlo, por exhibirlo, sino simplemente por dejarlo anulado en sus actividades. Y ellos mismos contribuyeron también al engaño que se le hizo al gobierno de Estados Unidos, que recordemos, el gobierno de Estados Unidos estaba apoyando a México financieramente para el combate al narcotráfico y al terrorismo. Recordemos simplemente el Plan Mérida, que es uno de los casos más claros de apoyo. Entonces, estos dos presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón, pues de alguna forma permitieron esa corrupción y esa colusión y son también corresponsables en esta ola de... En esta ola de... Asesinatos, de muerte... Sí, de violencia, en pocas palabras, exactamente. Oye, pero en ese sentido, la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón, pues era una farsa, porque él mismo sabía entonces que su secretario de Seguridad Pública estaba involucrado, ¿no? Exactamente. Eso es lo que también planteo en este libro, que la guerra de Felipe Calderón siempre fue una farsa, una mentira con la que se engañó a la gente, porque él mismo sabía cómo estaba operando su secretario de Seguridad Pública y lo permitió y a lo único que se limitó fue a encubrir también esa farsa al permitir esa campaña mediática, esos shows mediáticos que tanto le gustaban a Gerardo García Luna. Recordemos el caso de Florán Cacés, el caso del Michoacanazo, el caso del general Tomás Ángeles de Aguajare, o el caso de la operación limpieza, el de Herrera Valles, que son casos de personas inocentes que fueron acusadas y señaladas como responsables o de pertenecer al narcotráfico y que con eso estaban demostrando ante la sociedad con las noticias pagadas a Televisa y a TV Azteca que les pagaban millones de pesos porque ahí incluso vienen algunas facturas de los convenios económicos. ¿Cómo con ese show mediático García Luna y Felipe Calderón hicieron ocultar una verdad que hoy vale finalmente a la luz pública y que sabemos que fue una farsa el combate al narcotráfico en ese periodo? Porque ellos eran socios de los narcotraficantes. En ese sentido, te preguntaría, cuando García Luna ya no está en las altas esferas del poder, se descubre su doble juego, ¿cuál dirías tú que es ahora la situación en este momento en materia del combate a la delincuencia? ¿Se ha mejorado? ¿Sigue habiendo infiltrados? ¿Cuál es la situación en este momento? La situación que tenemos en México en este momento en combate al narcotráfico es deplorable. Sigue siendo ineficiente el combate al narcotráfico por una sencilla razón, Alejandro. Por el solo hecho de que todavía estamos resintiendo la ola de infiltración y de corrupción que dejó Genaro Luna. Porque así como se coludió el narcotráfico hasta las más grandes esferas y fue tolerado por García Luna y por Felipe Calderón, pues ahí también se coludieron las comandancias regionales de los militares, en las zonas militares de la marina, las policías locales. Entonces, lo que estamos viendo es más que el efecto de la corrupción. ¿Va a tardar en componerse esto? Porque sí, efectivamente, en México hay una grave crisis de seguridad por el combate al narcotráfico, pero es producto de la corrupción heredada por García Luna. ¿Consideras que ya hay una estrategia correcta en este momento? Yo pienso que sí. Yo pienso que el gobierno federal del presidente López Obrador tiene una estrategia correcta. La correcta, por supuesto, no creo que sea el sacar al ejército a la calle a detener inocentes como se detuvieron en el periodo de Fedeón y de Enrique Peña Nieto. Pero creo que la estrategia correcta es la que está haciendo la unidad de inteligencia financiera del doctor Santiago Nieto, que está pegándole concretamente en las cuentas a los delincuentes y creo que está disminuyendo la fuerza de acción a través del corte de suministro de recursos económicos. Creo que esa es la estrategia más acertada que está llevando a cabo el gobierno del actual presidente de México y creo que esa es la que pudiera darle más resultado a corto y mediano plazo. Una pregunta que a todo mundo le ha causado curiosidad. ¿Por qué es licenciado? Porque hasta donde sé, Genaro García Luna no es licenciado, ¿no? No, Genaro García Luna es ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma Metropolitana. Su profesión es ingeniero mecánico. Tiene luego algunos estudios truncos en administración, pero hasta ahí. Pero decidimos ponerle el licenciado, esto platicándolo con mi editor, Edward Krauss, de HarperCollins, porque ese era el nombre clave con el que se conocía a Genaro García Luna dentro de las esferas del narcotráfico. Era el nombre clave, el licenciado, así se dirigían a él. Cuando hablaban de Genaro García Luna para reuniones o para indicaciones o para operativos, siempre se referían a él como licenciado. Era el nombre clave que se manejó dentro del cártel de Sinaloa. Esto dicho por el grande Sergio Enrique Villarreal Barragán, que fue lugarteniente de Arturo Beltrán Leiva, el jefe del cártel de los hermanos Beltrán Leiva. ¿Tú consideras que en esto, bueno, antes de eso, ¿cuánto tiempo te lleva esa investigación? ¿Hubo presiones? ¿Hubo amenazas? ¿Cómo estás en este momento? Bueno, mira, el libro lo estaba trabajando despacio. Ya tenía yo la intención de hacer ese tema. Luego tuve que apretar el paso un poquito cuando lo detienen a García Luna, porque la editorial así lo requería para los tiempos justos de su publicación. El libro me lleva un poquito más de un... más de una investigación y seis meses para escribirlo. La situación fue que durante la investigación hubo algunas amenazas, hubo algunas intimidaciones, pero nada que me evitara, por supuesto, hacerlo. Pero actualmente, tras de que lo anuncié, el libro licenciado, ha habido amenazas de muerte. He recibido llamadas telefónicas, he recibido mensajes intimidatorios, hablando de que es el último libro que escribo. Yo espero que eso no sea cierto. Pero estoy actualmente acogido al mecanismo de protección de periodistas del gobierno federal y estoy trabajando con mucha discreción, estoy haciendo ya la promoción y el libro finalmente tiene que salir. Ya se está circulando, ya está llegando a las librerías hoy y mañana. Entonces, ya lo que... Lo demás es lo de menos, en pocas palabras, pero sí ha habido muchas amenazas y eso me ha obligado a tener el respaldo del mecanismo de protección de periodistas. Entonces, ya para finalizar, ¿en Estados Unidos se puede conseguir el libro también? ¿Cómo lo podemos conseguir? Por supuesto, en Estados Unidos se puede conseguir a través de Amazon. Se solicita y se hace llegar físicamente, electrónicamente, a disposición de todo el mundo a través de Amazon México o Amazon Estados Unidos. Pero concretamente en Estados Unidos se puede encontrar el libro a través de esa plataforma en la que se solicita y a los dos días o al día siguiente, creo, está el texto en sus domicilios. Jesús, te agradezco mucho esta entrevista, la oportunidad de conversar contigo. De verdad que te lo agradezco y espero que sea todo un éxito este libro. No, hombre, muchas gracias, Alejandro. Ya sabes que siempre estoy muy agradecido contigo con Los Ángeles Times que me han dado la posibilidad de tener un espacio para escribir y siempre estoy a tus órdenes. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.